H5N1, gripe aviar. Lo que debemos saber. Este es un virus que apareció aproximadamente hace 25 años en Asia. Es un virus que ha pasado la mayor parte de su vida en Asia, pero a finales de 2021 apareció en Europa, luego en Canadá, y actualmente en América del Norte y América del Sur. En particular el aspecto preocupante de este virus es que es muy muy letal para pollos y otras aves. El COVID es un virus de ARN, y el virus causante de la gripe aviar también es un virus de ARN. El aspecto preocupante es el cambio que sufren estos y se vuelvan más peligrosos. Déjenme saber en los comentarios si quieren que analicemos los problemas causados por la gripe aviar en años anteriores. Aunque la preocupación es de la perspectiva de la salud humana, actualmente en gran medida es un virus aviar. Por lo que la mayor parte de la amenaza es para ciertas poblaciones de aves, no para la vida de los humanos. Entonces, ¿qué hacer? Si ve a algún ave con algún síntoma extraño o en efecto ya está muerta, informar a las autoridades sanitarias. Ellos ya seguirán ciertos protocolos. Por parte de las personas mantener la calma porque el caos suele empeorar a las cosas. Si tienes miedo a consumir algún animal contaminado, lo que puede hacer es desinfectar bien los utensilios para su preparación, o ser bien estos. Y si es que sospecha de que haya habido una exposición, en este caso las aves o sus huevos, lo que puede hacer es reducir su consumo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.